Ni la atrofia muscular que padece, ni la escasez económica que enfrenta su familia, impidieron que Gabriela Hernández viajara de Pátzcuaro al Creed en Morelia para donar el dinero que con tanto cariño reunió con la intención de que el Teletón cumpliera su meta de este 2013. Para Gabi el día fue muy especial, se inauguró en Morelia, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que le permitirá tomar sus terapias con mayor frecuencia, antes las recibía solo si viajaba a Irapuato. Igual que Gabi, decenas de niños se dieron cita en las instalaciones del Creed Michoacán, que este fin de semana fue inaugurado para brindarles diferentes tipos de terapias que les permitan mejorar su calidad de vida. Estos niños, que pese a tener algún impedimento para el CRI, que no tenemos el recurso económico, de tener una atención del nivel que tiene el CRI. Estos niños, que pese a tener algún impedimento motriz, están llenos de luz e irradian alegría, cantaron, bailaron e invitaron a la gente a donar recursos que logren la meta del Teletón, que este año serviría para la operatividad de los CRI y un hospital oncológico construidos en el país. Inaugurado la noche del pasado viernes, el CRI Michoacán atenderá a más de mil niños y sus papás con diferentes terapias que les permitirán tener una mejor calidad de vida. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.